Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor En nuestros rincones no puedo fingir, si tu no estas aquí, junto a mi no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar Y no lo consigo, te recuerdo mas, que hace un año atrás, y siempre tu, mi mundo tu Y pienso en ti, mi formula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo Si yo te amo, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Hoy la soledad, se sienta a mi mesa, me invita a brindar Por esta tristeza, una sensación, inevitable al fin, si faltas tu, voy a morir Y pienso en ti, mi formula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo Si yo te amo, si yo te amo Si yo te amo, si yo te amo Y pienso en ti, mi formula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo Si yo te amo, si yo te amo Si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo Si yo te amo Amor